En este vídeo vamos a ver cómo podemos controlar la forma de la topografía editando las curvas de nivel. Por ejemplo, vamos a trabajar aquí. Si queremos hacer una transición entre esta plataforma y la topografía de tal manera que no exista este gran salto que hay actualmente, lo que podríamos hacer es agregar puntos a la topografía para modificar la curva de nivel de tal manera que pase más cerca de este borde. Vamos a una vista aérea. Esta plataforma se encuentra en el nivel 3, que si lo vemos en una vista de alzado, el nivel 3 es este de aquí, está a 200. Vuelvo a la vista 3D. Entonces, estando seleccionado la topografía, en este caso de la superficie, damos a editar superficie. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente colocar un punto aquí en elevación, le decimos 200 respecto a la elevación absoluta y hacemos por aquí un clic. Como ven, estoy insertando puntos exactamente en el borde de la plataforma. Vamos a verlo en isométrica. Cierro. Y de esta manera ha quedado totalmente alineado la plataforma respecto a la topografía. Gracias por haber visitado este tutorial de biblocad.com y de esta manera ha quedado también. Gracias. Gracias.